que cuando se encienda. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si hoy podemos hacer ese recital que no es una batalla de gallos. Vamos a dejarlo en un duelo a primer verso, un duelo de poesía, entre un servidor y Gema Córdoba, un recital, un recitalico, que diríamos en Navarra, que ayer no se pudo realizar y a mí me dio mucha rabia porque, entre otras cosas, ayer era el cumpleaños de Gema y, bueno, como todos los santos tienen, no sé si es octava o novena, ya que no le felicitamos ayer, le felicitamos hoy con un ramo de poemas. Vamos a hacer un duelo que consiste en que ella va a recitar poemas escritos por hombres en torno a una temática común y yo le daré, o al menos intentaré, darle la réplica con poemas escritos por mujeres. Yo creo, Gema, que no me he olvidado de nada, que está explicado. Hola. Totalmente. Bueno, pues, hola a todos. Soy Gema Córdoba, como bien ha explicado mi amigo Juan. Y vamos a empezar introduciendo a un autor que tiene un nombre muy largo. Se llama Felipe Camino Galicia de la Rosa, pero que destacó en España sobre todo porque surgió la fama por su nombre León Felipe. Este poeta no fue solo poeta, sino que también fue farmacéutico. Entonces, es una curiosidad. No sé si vosotros lo sabíais. Juan, ¿tú lo sabías? A mí me gusta que León Felipe fuera farmacéutico porque lo mismo te recitaba un poema que te recitaba un verso. No lo sabía. Muy bien, muy bien. Bien, pues, ahora he elegido una estrofa muy sencillita y está dedicado a Álvaro Vigines, que es su poema favorito. Y dice así. Deshacé de ese verso, quitadle los caereres de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Es precioso. Lo es, lo es, verdaderamente. Además, breve, cortito, definiendo qué es la poesía, que es algo muy difícil. Mucha gente lo ha intentado, nadie lo ha conseguido y lo mejor de todo es que nadie lo va a conseguir, aunque es muy bueno intentarlo. Una definición de poesía hace mi amiga Ángeles Mora en este hermosísimo libro que se titula Ficciones para una autobiografía. Y el poema se titula Consonancias conmigo en asonante, dándome pie. Y dice, la poesía no mata, pero encuentra la punta de su flecha. Por eso, en esta plena tarde, cuando aún me queman tus palabras, ruedan como se deshilacha un collar de perlas falsas. Recogerlas, aunque duelan, es mi tragedia de chica sentimental de clase media. En el blanco que soy, se clava mi puena. ¿Ya hemos terminado? ¡Madre mía! Pues verás, me ha gustado mucho la forma en que lo has recitado. Juan, te felicito. Muchas gracias. Sobre todo también porque había preparado una estrofilla también, pero que viene dada de la mano de Luis Borges. Como sabes, bueno, hay algunos que no lo saben, él sufrió una enfermedad congénita y se quedó prácticamente ciego, casi, casi. Entonces, tuvo que terminar recitando sus versos, pues a su madre a través de dictados, y luego a través de su alumna, asistente personal, y luego esposa, María Kodama. Fue una labor encomiable totalmente, porque nunca perdió esa magia para escribir. Entonces, había escogido uno que dice, no es casualidad. Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Borges, casi nada, ¿eh? Candidato eterno al premio Nobel, que no lo consiguió, y es curioso, nunca escribió una novela. Pero es que tampoco le hizo falta. Cohetánea de Borges, una mujer que tiene un sitio que nunca ocupó en la generación del 27, nació en el año de la tragedia, del desastre, en 1898, y murió en 1994. Su marido era el pintor Timoteo Pérez, conocido como Timo, uno de los responsables de poner a salvo la colección pictórica del Museo del Prado, en Madrid, cuando la incivil guerra civil. El poema de Borges hablaba también de la casualidad y a Rosa Chacel le pasa lo mismo. Cuando escribe este soneto que se titula Yo me encontré el olivo y el acanto, que es el primer verso, ¿no? De este soneto no os preocupéis que es un soneto corto. Va, yo me encontré el olivo y el acanto, que sin saber plantaste. Allí dormidas las piedras de tu frente desprendidas y el de tu búho fiel, solemne canto. El rebaño inmortal, vaciendo al canto de tus albas y siestas transcurridas. Las cuadrigas frenéticas, partidas de tus horas amargas con quebranto. La roja musa airada y violenta. La serena deidad, épica y pura, que donde tú soñabas, hoy, se asienta. De estas piezas compongo tu escultura. Nuestra amistad, mis mismos años cuenta. De ti hablaban mi cielo y mi llanura. ¡Qué bien resuelto, eh! Está precioso, me encanta. Me gustaría contestarte. Y yo creo que tengo los dos versos perfectos, porque no es ni siquiera una estrofa. Y lo dijo también Luis Borges. Y lo dejamos ahí. Porque para poder hablar de todo esto, tenemos que hablar de la concepción del tiempo. Ese tiempo que se expande y lo envuelve todo. Es como si se parara y en ese instante solo importasen las personas, ¿verdad? Y lo dice muy bien, lo define muy bien diciendo, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Me encanta, es algo que me encanta. El tiempo está siempre tan presente en la poesía. Y sin embargo, fijaros, y fíjate, Gemma, que la poesía, cada vez que la leemos, cada vez que la recitamos, parece que se acaba de escribir y además se acaba de escribir específicamente para la persona que la está leyendo. Es como si llegara un telegrama a la vez que se redacta. Los más jóvenes, si los hay, espero que sí, tendrán que buscar en Google qué es un telegrama, porque eso ya no se usa. Mira, hablando del tiempo, una poeta también argentina, al igual que Jorge Luis Borges, María Elena Walsh murió en el 2011 y es una mujer muy conocida y muy reconocida en Argentina. Y también la conocemos aquí en España. Yo siempre hablo de los poetas en tiempo presente, aunque hayan fallecido, me da igual cuándo, porque están aquí. María Elena Walsh publica con 17 años, es decir, en 1947, un poemario, Otoño imperdonable, repito, con 17 años. Neruda escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada con 20, que también era para verlo, va con toda la mano abierta. Y María Elena Walsh con 17 años. Fue una irrupción de aire fresco en el panorama literario de Argentina, tanto, bueno, Argentina, de Hispanoamérica y de las letras hispanas, tanto que Juan Ramón Jiménez la invitó a instalarse una temporada con él y con su mujer, que novia Camprubí, en los Estados Unidos. Ella lo hizo y volvió harta, porque Juan Ramón Jiménez, que era un enorme poeta, tenía una personalidad hipocondriaca y un carácter ingobernable y debía de ser muy difícil convivir con él. Para que os hagáis una idea, María Elena Walsh escribió aquella canción, un poema que luego se hizo muy famoso en la voz de Mercedes Sosa, como la cigarra. Tantas veces me morí, tantas veces me mataron, sin embargo estoy aquí resucitando, gracias doy a la desgracia, y a la mano con puñal, etcétera, etcétera. Y habla del tiempo. Es un poquito largo, ¿eh? ¿Qué más? Venga. Pero es precioso. Se titula De mis tiempos. Venga. Va. En mis tiempos. Había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera derramaba esparcimiento y una rosa. Nos duraba mucho más que cualquier empleo. Por otra parte, las siestas se pedían prestadas a la muerte. Quizás el tiempo era como las frutas. Se regalaba a los vecinos después de verlo madurar. Se compartía en las veredas, entre abanicos y señores de sosegada camiseta, mientras, parsimoniosamente, iban escobas y venían amontonándolo como importante. Y la eternidad, sentadita en su silla de paja, porque sí. Es que era siempre tan temprano y tan segura la abundancia, la inundación de treguas oportunas, y se guardaba el tiempo en los sombreros. Y un día, se lo derrochaba todo en un solo saludo, saludando. Uno viajaba el libro a todas partes, y visitaba a diferentes socios, el de al lado, el del frente, el de las tías. No se había inventado el maleficio de la presa. No. De ninguna manera. Los espejos esperaban de sobra que uno peinara su pausado pelo, que uno se terminara de encontrar. El tiempo era un perfume. No venía nadie a medirlo ni guardarlo en cajas. Los trenes. Todo lo que hacían era aludirlo en los horarios. Se podía llorar a gusto, porque eran lentos los rincones. O quizás porque había aún macetas donde depositar una lágrima sin que las flores se pusieran. O porque la llovizna hablaba en un idioma sin resentimiento. Todos usaban tiempo lo perdíamos, cómplices de su lujosa concurrencia. Y hasta el hastío era un modo de ser de los balcones que enternecía delicadamente. Creo que todavía queda un poco de tiempo verdadero, pero lejos. Pero muy lejos, en algunos patios, refugiado en aljibes. Se queda todavía en niños solos que reinan sobre umbrales y en la ilustrada majestad del gato. Supongo, ya lo sé. Nada sabemos. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo. Está enterrado en lo más vivo de mi corazón. Después, vinieron los relojes. Muy bonito. Mira, está en este libro. Yo tengo unos libros... Es que no puede bien. A ver, para. Ahí. Quédate quieto. Muy bien. Estoy muy petichista con los libros. Es un libro hermoso. Genial. Solo una cosita. Cuando... Cuando yo digo que la poesía parece que está escrita ahora, hay un verso, dos versos que quiero rever. Era un modo de ser de los balcones que enternecía delicadamente. A las ocho de la tarde nos pasa eso. Hay un modo de ser en los balcones que enternece delicadamente. Lo dijo María Elena Walsh en este poema que escribió creo que en 1962. Es decir, hoy. Claro. Y además, esto tenemos también que darle sintonía con lo que viene ahora. Porque no solo estamos hablando de balcones, sino de una época muy controvertida. Con todo esto de la pandemia del coronavirus, la verdad es que nos ha cambiado la vida mucho porque tenemos que estar mucho en casa. No podría ser de otra manera poder citar a un chileno que también tuvo una vida muy, muy agitada, llena de aventuras. Pero llena de aventuras que no le permitían ni un minuto libre. Lo milagroso fue poder escribir como escribía. Estoy hablando de Pablo Neruda, el cual fue político, fugitivo y exiliado. Y desde luego pudo envolver la figura del poeta en una obra casi mítica. Entonces he seleccionado una breve estrofa que habla de la mujer, de cómo la escogió y por qué. Y dice así, la escogí a usted porque me di cuenta de que valía la pena, valía los riesgos, valía la vida. ¿Qué tal? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Neftalí Ricardo Reyes, ahí será. Quiere ya también repitar, será el nombre de Pablo Neruda. Habla de cómo escogió el amor, ¿no? Ajá. También lo hace también lo hace Gloria Fuertes, que muchos recuerdan exclusivamente como una poeta infantil, una poeta que escribe para los niños. y es lo que estamos haciendo. Pero Gloria Fuertes también escribió poemas para adultos y lo hizo verdaderamente bien. Ella sufrió mucho porque vivir duele, claro, le tocó la guerra civil, ella era lesbiana del partido comunista, es decir, le tocaron todos los números impares de la abuelita de la vida. Espera un poco, me llama Jazz. No pasa nada, voy yo, ¿vale? No, porque si no perdemos el hilo. Espera, ya está. Espera aquí, mira, habla del amor de Gloria Fuertes que tenía un programa de televisión que cuando yo era niño, los de nuestra generación, la veíamos en el horario de máxima audiencia a una abuelita recitando versos y era un éxito. Ponlo ahora en la TV a ver qué pasa. Con tu amor a la espalda. Con tu amor a la espalda y por el pecho ligera, alada, subo. No me pesan las penas ni los años. Ligera, alada, subo. Ya no siento el dolor si es que lo hubo. Interrumpo el poema, miro al cielo. No lo puedo seguir sin dar las gracias. Gracias por ser tan guapo, amor, por ser tan útil, por habernos besado las heridas, por llenar mis visillos de ilusiones, por coser nuestras vidas. Era otoño en la mía, casi invierno. También otoño fue en el calendario. Era el mes de los muertos. Tú me resucitaste con las manos. Y la poesía resucita, ¿eh? Es precioso, la verdad que sí. La verdad es que es, bueno, te da vida, te da vida. Muchas veces la poesía está llena de emociones y de sentimientos. Y esto de hablar de amor es precioso porque no solo hay que hablar de resucitar, sino también de morir. Y la muerte por amor la definió muy bien Lope de Vega. Lope de Vega, bueno, ya sabemos que pertenecía al siglo de oro de la literatura española, pero además era muy curioso cuando yo he leído algo de él que rivalizaba estrechamente con Miguel de Cervantes en lo que a obra se refiere, a obra escrita. Y me llamó la atención porque yo sé que coincidieron en el mismo tiempo, pero eran personas tan talentosas que no esperaba que se esperara nacir la sombra el uno al otro. Pero bueno, esto de las personalidades, verdad, siempre hay mucha variedad. Pero volvamos a la poesía. En este soneto voy a leer un poquito sobre cómo él define lo que es la muerte por amor. Ahí va. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Qué bonito y qué bien leído. Es uno de los sonetos mejor resueltos de la historia de la literatura. En ese último verso, en ese último verso estamos todos. ¿Cómo es el último verso, Gemma? Esto es amor y el que lo probó lo sabe. Lo sabe. Que eso escriba un pura, también tiene su vaquero, que era... Claro. Ojo. Claro, no, sí. Y además él fue escritor, militar, secretario de Aristócratas y además sacerdote. Tuvo una vida bastante movida también. Y llegó a escribir, dicen, que mil obras de teatro. Evidentemente no se conservan todas. Claro, no había tele, no había gran hermano ni esas cosas y se aprovechaba el tiempo. Se ve. Bueno, a ver, dime el título. La réplica a Lope de Vega, al fénix de las letras se la va a dar una amiga mía, Ventura Ruiz, que vive aquí en Pamplona, que el año pasado o el anterior publicó el purgatorio del óxido, que es este libro. Grandes poemas, todos ellos. o este que se titula Tu dedo corazón cortado. Habla del desamor. Te deseo todavía. Te deseo desde el inconsciente. El inconsciente que te disdibuja para convertirte en ese hombre que ya no eres y que en realidad nunca fuiste. Te deseo con desprecio. Desprecio que se enreda en mis dedos con olor al sexo. Te deseo. Y cuando duermo me abrazo a mis piedras para que ellas me ayuden a alejarte de mi cama. Para que no vengas. Adino mientras mis párpados se cierran mi respiración entreabre mi boca de mueca de prótesis de metacrilato. Te deseo como aquella primavera de fatalidad cuando te cogiste a mi falda y me contaste cuentos de otras lenguas. cuando te hiciste presente en mi vida con tu sonrisa millada y tus dedos cortados y el corazón y el engaño. Es buena aventura, ¿eh? Me encanta. Vaya selección más bonita de poemas que han escrito mujeres. Ya lo creo. Pues, ¿sabes? Yo quería irme hacia lo que son las monedas. ¿Tú te acuerdas de lo que eran las pesetas? Hombre, toda mi vida recibiendo la paga en pesetas. Bueno, pues te voy a hablar del billete de 100 pesetas. Ahí había, y te voy a dar una dignanza, ¿tú sabes quién estaba, la cara de quién estaba dibujado en ese billete? Con un rizo por mitad de la frente y así como en posición de escorzo un sevillano que se llamaba Gustavo y Adolfo. Sí, muy bien, muy bien. Pues, él hizo una rima sobre que se basa en la sencilla de una sola anécdota. Entonces, él contó una anécdota pero en una rima muy bonita y me gustaría compartirla con vosotros. Dice así, alguna vez la encuentro por el mundo y pasa junto a mí y pasa sonriéndose y yo digo ¿cómo puede reír? Luego asoma a mi labio otra sonrisa, máscara del dolor y entonces pienso ¿acaso ella se ríe como me río yo? Ah, es que cuando hablan de amor qué bonita se te llena el cuerpo y el corazón Fíjate, nos enseñaron el cole por lo menos a mi generación que soy mayor que tú que Gustavo Adolfo Bécquer había muerto por culpa de la tuberculosis claro, ser un escritor romántico más bien tardoromántico la tuberculosis era una enfermedad muy literaria que dejaba una belleza lacia en el rostro de quienes la mantenían o la soportaban y es mentira Gustavo Adolfo Bécquer murió de sífilis es otra cosa bien bien distinta contemporánea de Gustavo Adolfo Bécquer es Rosalía de Castro se considera que Rosalía de Castro introduce un aire fresco en la poesía moderna un aire de de naturalidad ¿no? es decir baja varios escalones del pedestal de la oratoria poética y habla de los odianos también como hace Gustavo Adolfo que vive Rosalía de Castro que era un añito más joven que Bécquer pero murió 15 años después este poema que dice dicen que no hablan las cantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus cores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mí murmú y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado hay canas en mi cabeza ahí en los prados escarcha mas yo prosigo soñando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis de mis sueños sin ellos como admiraros ni como vivir sin ellos que preciosidad por favor me encanta yo estaba enamorado de Rosalía de Castro bueno y también de Audrey Herbund y de Brigitte Bardot claro y hoy a mi me gustaba mucho Grace Kelly pues ya que tenemos que hablar del amor y de esta muerte por amor me gustaría cerrar mi parte con un soneto bueno un soneto no es es un un poema de Lope de Vega que me encanta porque dice ¿quién mata con más rigor? verás es precioso ¿quién mata con más rigor? amor ¿quién causa tantos desvelos? celos ¿quién es del mal de mi bien? desdén ¿qué más que todos también una esperanza perdida? pues que me quitan la vida amor celos y desdén ¿qué fin tendrá mi osadía? porfía ¿y qué remedio mi daño? engaño ¿quién es contrario a mi amor? temor luego es fortoso el rigor y locura el porfiar pues mal se pueden juntar porfía engaño y temor ¿qué es lo que el amor me ha dado? cuidado ¿y qué es lo que yo le pido? olvido ¿qué tengo del bien que veo? deseo si en tal locura me empleo que soy mi propio enemigo presto acabarán conmigo cuidado olvido y deseo nunca mi pena fue dicha desdicha que guarda mi pretensión ocasión ¿quién hace a mejor resistencia? ausencia pues ¿dónde hallará paciencia aunque a la muerte le pida si me han de acabar la vida? desdicha ocasión y ausencia trompilla jazz ¿verdad? bueno jazz pero jazz tiene permiso para todos no sé si lo conocéis jazz es el perro de Juan y es un perro pastor creo yo que buscando la raza se parecía ¿verdad? un perro pastor portugués ¿verdad? la sierra de no sé dónde el precio que había muy alto y el que yo adoro también bueno Juan mira el de Lope de Vega muchos saben que yo yo tengo una conexión muy especial con la mancha con esa región mágica de donde eran mis padres y a la que acudo y tengo la necesidad también de acudir con cierta regularidad que no se asusten mis amigos de la mancha que no estoy anunciando una incursión pero Lope de Vega fíjate Miguel de Cervantes la que también hemos nombrado y Francisco de Quevedo los tres llegaron a vivir en un pueblecito del centro de Ciudad Real Villanueva de los Infantes un pueblecito muy pequeño aunque ahora ya tiene 5.000 habitantes pero lo que tuvo que ser sentarse en una terraza en la plaza con Miguel de Cervantes con Francisco de Quevedo y con Lope de Vega en ese pueblecito de Ciudad Real de donde Ciudad Real de donde era natural Sagrario Torres una mujer una de las grandes sonetistas de la poesía española fallecida pues en el 2011 aproximadamente este que no se va a ver tampoco eso es un libro que yo guardo con mucho cariño soy un fetichista de los libros la insólita y gloriosa hazaña del cibote de Archidona Archidona es un pueblecito que está en Málaga no estará muy lejos de donde está Gemma un poquito un poquito y tiene una historia no es que Archidona pase a la historia por esto pero tiene una historia este es un libro que escribió Camilo José Cela y que obtuvo el premio en el primer certamen de poesía erótica La sonrisa vertical y el último creo que fue Las edades de Lulú que luego se llevó al cine este premio y La sonrisa vertical ha desaparecido se lo ha llevado por delante el tiempo y la crisis y la historia es que en 1971 España languidece en el sopor de su otoño patriarcal y de pronto estalla una bomba un obrero agrícola Archidona Málaga llegó a sembrar el palco en el cine del pueblo durante un espectáculo flamenco según el acta de la causa seguida contra ese muchachote de 24 años y leo el acta judicial quedó probado el 31 de octubre de 1971 en el cine Archidona durante la presencia de un espectáculo de cante flamenco la procesada a su novio el procesado teniendo este fuera del pantalón lo que motivó que salpicara a la bien espónico de tal y su esposa menganita de cual sentados dos filas más atrás dos filas más atrás causando desperfectos en sus ropas pericialmente valorados en 3.500 pesetas y 1.600 pesetas respectivamente bueno y Camilo José Cela que era muy irreverente hizo este librito que ganó el premio como digo y hay una parte poética al final donde aparece un extraordinario soneto de la Valdepeñera Sagrario Torres que quiero leer que se titula Archidona como no podía titularse perdón de otra manera y dice Sagrario Torres bueno así debió de ser la calentura así la virgen sensación primera intuitivo y así de esa manera el orgasmo de Adán todo blancura aligeró y gozoso con altura de radios extendidos de palmera el tacto de su dulce compañera en el silencio de la tarde oscura del amor sobre el polvo del camino pagó muy duramente su pecado por culpa de la bicha más bribona y así escribió otra página el destino para hacer inmortal aquel tinglado de una mujer y un hombre en Archidona de verdad nadie dice que la poesía tenga que ser triste o aburrida y con esto lo que queremos es animar a mucha gente a escuchar y acercarse a la cultura sobre todo ahora que estamos en casa ¿no? eso es eso es ahora que tenemos tiempo podemos salir a los balcones este es un bonito balcón el de internet para bueno pues hacer algo ¿no? que no solo entretenga el tiempo porque no se trata de entretener el tiempo ni siquiera de aprovecharlo es cuestión de disfrutarlo ¿no? de hacer que el tiempo sea un aliado que nos permite por ejemplo pues lo que acabamos de hacer quema y un servidor pues con estas me gustaría dar un beso a todo el mundo y despedir y cerrar un poco la sesión ¿vale? vale y esperamos que esta bueno batalla de versos no sea solo la primera sino haya más ¿qué te parece Juan? pues me parece fantástico y yo como soy muy generoso en lugar de dar un beso a todo el mundo os doy un beso a cada uno de vosotros y a ti también Gemma muchas gracias vale pues un abrazo y ahora esto lo tenemos muy bien genial